No sé si es una licencia que hay que recordar en estos momentos a Liz Taylor. Y sobre todo, ¿por qué? Bueno, pues quizás por nostalgia, ¿no? Y quizás porque siempre es una maravilla que una persona que muere, la podamos después contemplar en su película, con toda su sensualidad, con todas sus dotes dramáticas, las grandes películas que ella ha hecho a lo largo de su historia. Creo que ha sido, diríamos, una de las actrices, una de las personas que ha marcado la cinematografía mundial. Creo que deja las películas y nos da también una oportunidad para volver a ver películas como La gata sobre el tejado del cine, Quien teme a Virginia Woolf o La mujer marcada, Teopatra, grandes películas de la historia del cine. Es una licencia, si me permitís. La segunda, este no es una licencia, ¿no? Es en relación con el acto que acabamos de terminar, de inauguración de una biblioteca que tiene el nombre de Felipe González Marquez, que como he dicho en mis palabras, pues ha sido uno de los sevillanos y de los andaluces más ilustres de la historia reciente de Andalucía y de Sevilla. Y tengo que decir que creo que el nombre de esta biblioteca es quizás el primer reconocimiento público e institucional que se hace a una persona de esta, como Felipe González. Y seguramente yo creo que todos los ciudadanos andaluces, ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos andaluces y la mayoría de los ciudadanos andaluces hacen el reconocimiento y han hecho un reconocimiento y reconocen la labor y el trabajo que ha hecho Felipe González por Sevilla y por Andalucía. Les quiero simplemente recordar algo que fue histórico. No solamente la exposición universal del 92, sino que la política del gobierno de Felipe González fue la que eliminó y rompió esa línea de fractura que había económica y socialmente entre el norte de España y el sur de España. E incorporó el sur de España al conjunto del PAIC. Y creo, y digo esto porque creo que la institución, el ayuntamiento, todavía no ha hecho el reconocimiento debido a la figura y a la personalidad de Felipe González por la mezquindad y el sectarismo de algunos partidos políticos. Los ciudadanos se lo han hecho, se lo hacen seguramente diariamente. La institución, no. ¿Cuándo precisamente instituciones y ayuntamientos de otras ciudades ya le han hecho públicamente este reconocimiento? Y a partir de ahora, pues, lo que ustedes quieran. Señor Chávez, ¿qué opinas de la actuación de la Junta de Andalucía después de que la jueza del caso Mercasevilla, que ha llevado una investigación posterior sobre más empresas, ya le haya reclamado toda la documentación, más celeridad y, sobre todo, que haya detectado casos nuevos? ¿Qué opina usted de la actuación de la consejería? Mire usted, yo no conozco el auto de la jueza, conozco lo que han publicado ustedes en los distintos medios de comunicación, pero, en todo caso, yo tengo un gran respeto hacia todas las decisiones judiciales, incluida esta. Pero, Mire usted, también tengo que decir otra cosa. Yo tengo la absoluta convicción de que la Junta de Andalucía ha tenido una total y leal y sincera colaboración con la justicia y con la jueza para que se esclarezcan los hechos y, al mismo tiempo, para que, cuando llegue el momento, si la jueza así lo determina, el peso de la justicia caiga sobre los copales. Estoy absolutamente convencido de eso. Han sido, como señaló ayer la consejera de Presidencia, 25.000 folios, más de 25.000 folios entregados. Yo no sé si habrá dado tiempo a leerlos todos a lo largo de este tiempo. Y ya me gustaría a mí que el Partido Popular o el señor Arena, que es dirigente del Partido Popular, hubiera tenido la misma colaboración con la justicia que ha tenido la Junta de Andalucía para esclarecer los hechos que les afectan al Partido Popular. El Partido Popular y el señor Arena solamente respetan la justicia cuando a ellos les interesa. Y yo sé que ellos están muy interesados. Lo único que les interesa en estos momentos al Partido Popular y a su dirigente es abrir una causa general, una causa inquisitorial frente o contra un periodo de gobierno de Andalucía. ¿Por qué no hay algo? Parece que la Junta no ha sido totalmente transparente. Es posible que haya habido errores, es posible que haya habido retrasos. Pero yo tengo esa convicción. Gracias. Yo creo que SORTU ha perdido la gran oportunidad histórica de poder presentarse como partido político a las elecciones. Y creo que no ha hecho lo que tenía que hacer. Y en ese sentido, eso es lo que ha constatado la Sala 61 del Tribunal Supremo. Los sesentinos del Tribunal Supremo. Creo que en este sentido, mientras no haya una claridad absoluta de ruptura, con esta de condena clara y sincera ante los ciudadanos españoles de la violencia, pues ha pasado lo que tenía que pasar. Yo creo que la sentencia es una sentencia justa en este sentido. Y creo que en este sentido, como he dicho antes, SORTU ha perdido su gran oportunidad. Que lo va a intentar por otros medios. Sí, pero también estamos en un Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho también tiene los medios necesarios para impedir que haya fraude a la ley y que se trate de atentar o de infrigir la sentencia del Tribunal Supremo. Gracias.